Después de más de 40 años de permanecer sin drenaje, hoy familias de Manzana Primera La Capilla en el municipio de Jiquipilco contarán con este servicio. Pues se le hizo la petición al presidente y realmente pues tuvimos buena respuesta. Ya se había hecho, anteriormente se había gestionado, pero pues nunca se nos hacía caso. Bueno, a diferencia de esta administración, pues nos dieron respuesta muy rápido. Estamos bien agradecidos, contentos, porque ahora ya esto ya se quita la mala imagen que tenía de tener las vitrinas y batallando, pero ya quedó. Durante la entrega de esta obra, el alcalde Felipe de Jesús Sánchez Dávila indicó que la falta de este servicio representaba un foco de infección que ponía en peligro a los habitantes. Tiene impacto porque para las más de 30 familias que van a resultar beneficiadas, sin duda alguna es importante porque no tenían el drenaje. Entonces ahorita aquí se complementa cuestiones de salud con la cuestión del servicio de drenaje. No van a tener ellos aquí ya volando las heces fecales al aire libre. Y no solo eso, también se contaminaba uno de los ríos de este lugar. El agua viene del monte, vaga de lo que es el monte de norte a sur, ahora sí, y pasa por diferentes comunidades. Que por decir en Manzanas Primera, aquí Manzana Primera que compone toda la comunidad, Manzana Primera, pasa por Manzana Quinta, Manzana Cuarta y se va para rancherías. Sí, pues solamente lo conocemos como el río de Jiquipilco. Los vecinos encauzaban parte de su drenaje al río y pues usted sabe que la contaminación es un foco de infección, entonces si era necesariamente la obra. Asimismo el presidente municipal reconoció la participación de los vecinos para hacer posible esta obra. Trabajando juntos podemos salir adelante porque debo decirle que esta obra, un promedio de 40, 70 metros más se hicieron con el apoyo de los vecinos. Es así como el gobierno de Jiquipilco llega a todos los rincones del municipio atendiendo las necesidades más urgentes de los habitantes. De Urbana Noticias.